Así de hecho, tratamos en este momento, amigos, oyentes, estamos en la entrada de Ordo Viejo, en la subida de Parcón, la programación Grau, donde aproximadamente una hora se corrió un accidente entre una moto lineal y una moto color roja, Bayat. Resultados, una señorita que no podemos identificar hasta el momento, y lo que estamos llamando es a la fiscal, al fiscal de prevención del delito que está de turno, hay una vez que se acerca el levantamiento del cadáver, ya la Policía Nacional del Perú de Parcón se ha llevado ambos vehículos, tanto la moto lineal como la moto de color rojo, a la comisaría del distrito de Parcón. Hasta el momento no tenemos ningún familiar, señores oyentes, para que tengan ustedes una idea, en este momento ya está la Policía Nacional del Perú, estamos en el agua de Parcón, la población también está conservada, nos informa que la señorita que está prácticamente muerta, está gestando, está gestando, está con el rostro cubierto, y esperemos que pronto se acerque el fiscal de prevención del delito, Jonathan. Bien, ¿no se ha podido lograr identificar a la persona fallecida, Raúl? No, hasta el momento no se identificó a la persona, es por eso que llamamos a algún familiar que de repente haya tenido algún familiar de que tenga una moto de color, de una color negra, una moto lineal negra es, una moto, una moto negra, que se llama este lineal, ¿sí? ¿Se puede identificar la placa de rodaje, Raúl? ¿Se puede identificar la placa de rodaje? A ver, para informar, ya en este momento recién acaba de llegar el fiscal en una camineta 4x4, que es un 3-71-21, acaba de llegar el fiscal en este momento, y le vamos a dar a conocer la placa de la moto lineal, la moto lineal es modelo FGD-125, placa B-12-74, la moto lineal, repito, es de modelo FGD-125, placa B-12-74, color plomo con franjas negras, la moto, la moto, la moto, la moto taxi, la moto taxi de allá, color rojo, es de placa B-8-75-95, Jonathan. ¿Todavía no se sabe a quién le pertenece esa moto que indicas, y la persona fallecida tampoco no se sabe todavía su identificación? No, no, todavía no tengo identificación, pero sí, en este momento ya acaba de llegar ya, como se llama, el fiscal de prevención del delito, y justamente ya acaba, solamente va a pasar a ver si tiene algún documento, algún documento o no la persona. Exactamente, ¿a dónde es que ha ocurrido el accidente, Raúl? ¿En Parcona, exactamente en qué sitio? En el horno viejo, en la subida de Parcona, que es la avenida Prolongación Grau del distrito de Parcona. Sí, exactamente, he llamado, Jonathan, a las personas que tengan las características de la moto lineal, que en este momento también tenemos que informar, se lleva a un menor de edad, y al conductor de la moto vallad al hospital Santa María del Socorro, hemos intentado comunicarlo con el doctor Héctor Montalvo, director del hospital Socorro, pero su RTM está pagado del doctor Montalvo. A ver, Jonathan, si te puede comunicar con el director. Bien, vamos a intentar. Gracias, Raúl, gracias, muy amable. Gracias.